El Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida del Estado de Oaxaca reportó 147 casos de VIH-Sida durante el año 2017, siendo la región de Valle Central es el primer lugar a nivel estatal con el mayor número de casos, seguido por el Istmo de Tehuantepet. Mientras que en el panorama epidemiológico general que comprende de 1986 al 2017, el 50% de los casos fueron concentrados en el grupo de personas heterosexuales, mientras que el grupo de homosexuales y bisexuales representa el 45% de los índices en la entidad oaxaqueña. En el dato estadístico sigue siendo la población heterosexual como tal donde se documenta el mayor número de casos. Te podría comentar, vamos, el número, el porcentaje del que hablamos es 55% de casos, siguen siendo y a lo mejor un poquito más, ahorita no tengo aquí el dato exacto porque no tengo la cifra final del dato epidemiológico, correspondería a la transmisión precisamente en población heterosexual y el resto prácticamente a la transmisión del VIH en hombres que tienen sexo. César Alfonso Carrasco Ayala, director general de Cohesida, reconoció que el principal factor para la incidencia de enfermedades de transmisión sexual sigue siendo la falta de cultura para el uso de los métodos anticonceptivos, como lo es el preservativo. Señaló que una sola actividad sexual sin el uso del anticonceptivo puede ser la culpable para ser portador del VIH, SIDA u otras enfermedades. Cuando un joven, un adulto tiene una cualquier infección de transmisión sexual, esto nos habla de que no está utilizando de manera permanente o continua un condón en sus relaciones sexuales, que tiene a lo mejor múltiples parejas sexuales, que tiene relaciones sexuales tal vez casuales, tal vez bajo el influjo de alcohol o alguna otra droga. Y la tarea y la labor, parte de nuestra tarea y la labor es generar de manera permanente la información para que la gente sepa que si se expone una sola relación sexual puede ser suficiente para adquirir VIH. De acuerdo con la dirección de Cohesida Capacit, el tratamiento de la enfermedad de VIH SIDA en el sector salud del estado oscila entre los 4 mil pesos mensuales. Sin embargo, en el sector privado, una atención mensual podría rebasar los 20 mil pesos, cantidad innecesaria en la actualidad al existir los métodos necesarios para prevenir dicha enfermedad. Para MVM Televisión, Rafael Ventura.